Envío Kichigingodula a Martin Quintotra. Buenos días a los dos, a los comparecientes. Les agradezco sus explicaciones y el relato que han hecho de lo que ha sucedido. Desde nuestro grupo coincidimos plenamente en ese relato. Creemos que lo que ha sucedido en los últimos años es un despropósito completo, se mire por donde se mire, y nos sorprende, nos sigue sorprendiendo la actitud de las distintas administraciones que pudieran dar soluciones y sin embargo las vemos enredadas permanentemente en una maraña de excusas, de posturas contradictorias, un día sí, otro día no, y en última instancia de echar balones fuera respecto de la situación del astillero, unos días culpando a Europa, otros días culpando al mercado, otros días culpando a la mala interlocución, a la mala relación con la plantilla, y entre unas y otras establecen una sombra de duda sobre el futuro del astillero que precisamente no le hace ningún favor para encontrar nuevos socios que puedan venir. Por eso vamos a aprovechar nuestra intervención para hacerles una serie de preguntas que intenten aclarar precisamente todas estas circunstancias, porque en el relato breve que han hecho ustedes hay cosas que convendría explicar con más detenimiento. Por ejemplo, después del anuncio que se ha producido hoy, de que por un lado hay una aceptación del ERE hasta diciembre, y por otro lado hay un acuerdo con el armador del cablero para poder construirlo aquí, en Vizcaya, ven ustedes que existe una posibilidad real después del ERE de recuperar la actividad y el empleo. Hay una posibilidad real. Obviamente la mayor amenaza reside en la falta de financiación. Se ha hablado de renegociar la deuda con los bancos, eso es obvio, y otra vía de financiación que sería que el armador del cablero adelantara un dinero o pagara por la parte del barco que está construida. O sea, ¿es esa una vía de financiación real? ¿Hay alguna otra que no se haya dicho o que se haya podido contemplar en las reuniones con la dirección? Si no hay financiación, ¿cuánto tiempo puede aguantar el astillero en esas condiciones de falta de financiación? Por otra parte está la cuestión de los retrasos. Nosotros no sabemos o no se ha dicho qué cantidad dentro de la deuda total que acumula el astillero se debe a los retrasos que haya habido con barcos anteriores o incluso con los actuales. Y la pregunta sería, ¿ha calculado la dirección cuánto dinero se pierde por cada día de retraso respecto de los pedidos actuales? Porque se están dejando pasar los meses por parte de las Administraciones y es evidente que en la medida en que se acumulan retrasos en un sector como el Naval las pérdidas se van incrementando precisamente debido a las indemnizaciones que hay que pagar. Respecto a la interlocución que tienen con el Gobierno vasco que es lo que más nos puede interesar aquí en el Parlamento como la actividad de control que tenemos los grupos. ¿Ha habido una interlocución fluida con el Gobierno vasco? ¿Con algún representante? ¿Les han tenido al día a ustedes de las gestiones que hayan podido hacer para buscar nuevos inversores? ¿Les han hecho partícipes de sus planes respecto al astillero? ¿Sus planes de futuro? ¿Los que pueda tener el Gobierno vasco, si es que tiene alguno? Y centrándonos en la cuestión de la gestión donde ustedes han sido bastante críticos porque no puede ser de otra manera tal y como se han desarrollado las cosas hasta la fecha. ¿Informaron ustedes desde el Comité de Empresa por vías oficiales al Gobierno vasco o a las demás instituciones de la situación complicada que vivía la empresa del comportamiento errático de la dirección? ¿Cuándo informaron? ¿Desde cuándo conoce el Gobierno vasco esta situación? ¿Y qué respuestas obtuvieron aunque fueran extraoficiales? Por otra parte, ustedes han hablado de una mala gestión y sabemos que está en el asunto los jueces con los posibles delitos societarios de apropiación indebida. ¿Consideran ustedes que ha habido intencionalidad en esta mala gestión? Intencionalidad por parte de la dirección saliente. Se ha escrito en los medios de comunicación que Ingeteam se benefició de los contratos de suministro de equipos y se ha hablado hasta de 13 millones de euros anuales. Pero no se ha dicho tanto de qué manera se podría estar beneficiando Astilleros de Murueta, que es el otro socio principal. ¿Se benefició de su situación de socio preferente de alguna manera? Y por último, por mi parte, ustedes han vivido una situación, como han dicho al principio, en que la Naval fue una empresa pública y ahora está en manos del capital privado. Imagino que habrán detectado profundos cambios en el modelo de gestión de la empresa de ser una empresa pública a ser una empresa privada. Si ahora les dieran a elegir, ¿qué elegirían? ¿Ser una empresa pública o ser una empresa privada? Atendiendo exclusivamente al modelo de gestión que han tenido que padecer, porque no se puede calificar de otra manera. Me pasó la palabra a mi compañero. Bueno, yo...